Hola, mi repado. Hablábamos recién del Dakar, que es uno de los eventos de mayor importancia que se van a dar en los próximos meses en la ciudad de Rosario, pero Rosario también se ha colocado como un lugar donde se hacen muchísimos congresos y eventos. Y uno importante que viene dentro de poco tiempo es el Congreso Argentino de Psiquiatría, Neurociencias y Psicoterapias, que va a ser el 27-28 de septiembre. Por eso estamos con Federico Lández, psicólogo, y Lucas Raspal, que es psiquiatra y médico. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Andrés. Bueno, dice justamente lo que vos decías, Congreso Argentino de Psiquiatría, Neurociencias y Psicoterapias, un puente necesario. ¿Necesario para qué, doctores? Bueno, necesario en principio... Para usted a lo mejor es muy claro. Para mí no. No, nosotros no estamos tan seguros de que sea claro, pero la propuesta es para que la gente entienda, tanto los que van como pacientes y nos consultan, como los profesionales que asistan al Congreso, que es necesario establecer un puente entre la psicología, la psiquiatría y las neurociencias, que muchas veces están divorciadas de alguna manera. ¿Qué sería una neurociencia? A ver, y relacionada con lo que puede ser un tratamiento de psicología. Sí, las neurociencias son distintas disciplinas que intentan enfocar desde el recorrido científico, ya sea a través de estudios como pueden ser neuroimágenes muy conocidos, quizás tomografías, resonancias, resonancias funcionales, mapeos cerebrales y otros estudios que intentan dar cuenta del funcionamiento de la mente, que es algo que quizás en la última década, así 10, 15 años, desde ahí hacia esta parte se ha crecido mucho y hoy se puede comprender mejor fenómenos que antes eran imposibles de reconocer científicamente. También hay un aspecto importante que para nosotros los psicólogos también es necesario tener en cuenta. Sabemos hoy en día con los estudios de neurociencias que la psicoterapia genera cambios en el cerebro. Bueno, últimamente esto era como un fenómeno a lo mejor dejado de lado por los psicólogos y hoy en día en cierto sentido también el fundamento del Congreso va hacia eso, ¿no? Que esta relación que existe entre el cerebro y la mente tiene un impacto fundamentalmente en lo que respecta a la psicoterapia, digamos. Se pensaba como un fenómeno bastante aislado de fenómenos así cerebrales, si ustedes quieren. ¿Qué cambios? Me resulta interesante. ¿Qué cambios, por ejemplo? Por ejemplo, se cree que hoy en día en los estudios en trastornos de ansiedad, por ejemplo, tan comunes hoy en día, una mayor regulación en sectores que tienen que ver con la regulación emocional, por ejemplo en la amígdala o todo lo que es el sistema alímico, en definitiva genera menos compromisos, si ustedes quieren, de disparos de hormonas y sustancias que tienen que ver con el fenómeno de la ansiedad. La psicoterapia disminuye, digamos, el impacto hormonal, si ustedes quieren, que genera el cerebro, entonces hay como un fenómeno de más tranquilidad. Baja el nivel de ansiedad, concretamente. Sí, concretamente. Y eso se puede estudiar. A ver, una cuestión psicológica se traduce en una cuestión física. Absolutamente. Necesariamente. De alguna manera lo que también intentamos trasladar con el Congreso es que no hay una cosa separada de la otra, no hay una psiquis separada de un cerebro, separada de un cuerpo, está todo integrado. El Congreso integra estas disciplinas. El aprendizaje, que bueno, se viene estudiando hace muchísimo tiempo desde distintas disciplinas, ya sea desde educación, pero nosotros lo enfocamos en neurociencias, se puede ver como un proceso que se da tanto cuando uno hace un abordaje psicofarmacológico, uno puede de alguna manera medir, lo pongo entre comillas, el cerebro o el funcionamiento de la mente antes del tratamiento y después, y se nota que hay cambios. Sin psicofármaco, también a través de psicoterapia, existen estos cambios. A ver, me interesaba preguntar esto, porque hay muchísimos médicos hoy que, si bien no se oponen totalmente, porque hay casos que es imposible, pero se oponen y mucho a la utilización de cualquier tipo de medicamentos, para lo que sea, enfermedades o enfermedades de la mente. Sin medicamentos se generan cambios igual. En algunos casos, digo. A veces, no sé, demoran más tiempo, pero es interesante. Sí, a veces es una cuestión de tiempo, yo creo que ese es un punto que todavía trae mucha polémica, sobre todo en torno al psicofármaco. Yo creo que la mayoría de los pacientes cuando van a un médico, no en el área de psiquiatría, no dudan demasiado, si el médico les receta algo, lo toman. Ahora, cuando llegan a la consulta de psiquiatría y uno considera que el caso amerita un psicofármaco, hay toda una reticencia y está generada, bueno, en parte por lo que fue la historia de la psiquiatría, que pasó por momentos bastante difíciles, psicofármacos que antes traían muchísimos efectos adversos. Hoy los psicofármacos generan y posibilitan una mejora bastante más rápida y con menor sufrimiento de ciertos padecimientos, que siempre tienen que ser integrados con una psicoterapia. Al menos eso es una posición. Claro, porque si no, cuando dejás de tomar la medicación, está en la misma. Y en parte sí, el aprendizaje tiene que ser integral, el aprendizaje tiene que incluir, por supuesto, las emociones, los pensamientos, las conductas, el cuerpo, que es hacia donde va el psicofármaco, pero si no está todo el otro, el aprendizaje no es tan íntegro como debería ser. ¿Qué se vende más, doctores, hoy en día? Ribotril o cigarrillo, digamos, como único ambiente, ¿no? Yo no me puedo meter en una cosa así. Se venden los dos mucho, ¿eh? Y ninguno de los dos es bueno, ni tomar ribotril sin prescripción y cuando no corresponde, ni el cigarrillo. Pero yo creo que cualquier medicamento con una prescripción tiene que funcionar bien. El tema es esto que a lo mejor a lo que usted apunta es la automedicación. A lo mejor el tema de la automedicación es un poquito criticable, si ustedes quieren, pero yo creo que siempre la población o todos lo que hacemos es querer estar bien. Y entonces buscamos los medios como para estarlo. Lamentablemente, sin un tipo de intervención médica, probablemente esto traiga problemas que... Que además, a ver, es un ejercicio común. Que no un médico, decíle que me receta el ribotril, el exotamilio... Y el ribotril y la Coca-Cola de nuestros tiempos. Mire. Usted dice que no. No, no sé, doctores. No, no, no. Sí, sí, coincidimos que... Yo tiro, a lo mejor digo cualquier cosa. No, ya, ya. Siempre escuchamos. Ya dijiste cualquier cosa. No, no. Desde ya que... A mí me pasa en la clínica con muchos pacientes que vienen, si ustedes quieren, indicados por el vecino. La verdad que el vecino toma... Mira, esto me lo dio mi clínico para dormir y yo siento que a lo mejor a vos te vendría bien. Entonces el paciente, cuando vuelve, dice, bueno, yo estoy tomando esto porque me lo dio mi vecino. Bueno, en cierto sentido, le insisto, creo que todos buscamos la forma de sentirnos bien. A veces se hace de una forma desprolija, si ustedes quieren. Bueno, los trastornos de ansiedad, ¿podríamos decir que es la enfermedad de fines del siglo XX y pinta para ser la patología del XXI? Sí, de alguna manera los trastornos de ansiedad están casi de la mano con todo un continuo que es bastante fácil de leer, ¿no? Si uno lo piensa incluso en primera persona. Se supone que existen situaciones ambientales constantemente a las cuales nosotros nos tenemos que intentar adaptar. Si esas situaciones, nosotros le ponemos el nombre de estresantes, persisten en el tiempo y se hacen más crónicas, es decir, uno no se libera de la situación estresante, esto lo vivimos todos, todos los días, el cuerpo empieza a exponerse a una exigencia para la cual no sabe dar respuesta. Y ahí somatizamos. Ahí se puede somatizar también, eso, ¿eh? Ahí puede venir el síntoma que va del lado de la sombra. ¿Por qué es el tratamiento? Hace años. Bueno, bueno, entonces estamos muy avanzados. Y aprovechando que usted puede recelar desde la verdadera... Pero abajo de la mesa, sí. No, no, no. Coca-Cola. Coca-Cola, exacto. Pueden aparecer somatizaciones, que es una forma en la que el cuerpo tiene quizás de desembarazarse de tanto estrés. No es la mejor, tampoco es la peor, simplemente es una más. O pueden aparecer ya síntomas de ansiedad propiamente. Esos síntomas de ansiedad muestran un cuerpo que está funcionando como una exigencia, una demanda muy alta. Si esa demanda se sostiene en el tiempo arriba, esto podría ilustrarse como un auto andando en segunda marcha, pero a 120. Va arriba, 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 esos son los fenómenos ansiosos. En algún momento explotan. En algún momento se funden. Y ahí empiezan a aparecer los síntomas depresivos. Están todos en un continuo. Por eso, si bien nosotros hacemos diagnósticos a partir del DSM-IV o de donde sea que uno haga los diagnósticos, nos tienen que impedir ver la cosa más global, los fenómenos encadenados, la situación, cómo cada uno vive, se estresa, piensa, siente. Sí, podemos coincidir que es una sociedad estresógena, si ustedes quieren. Y a lo mejor el fenómeno de los trastornos de ansiedad probablemente responda en el plano neurobiológico también con respuestas estresantes. Pero son dos cosas distintas. El estrés es una cosa, los trastornos de ansiedad son otra. Nosotros siempre coincidimos en esto de que no cualquiera hace un trastorno de ansiedad. Y no cualquiera hace una respuesta de estrés, digamos, desadaptativa, pero sí tenemos que tener en cuenta que en general responden a los mismos fenómenos. Y estos son fenómenos sociales. Nuestra forma de ver el ser humano es como una unidad integrada entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Y un poco el Congreso también responde a esto, a este puente, digamos, que se tienen que ver en estas tres vertientes. Bueno, doctores, ¿qué tan cierto es que quienes viven en las grandes ciudades tienen más preponderancia a sufrir trastornos de ansiedad que la gente que vive en los pueblos, en las montañas, esos que tienen otro ritmo de vida, viste, todos molestos, alcanzamos esto y tardó 10 horas. En realidad eso no tenía nada que hacer en esas 10 horas, pero tardó 10 horas. Y hay bastante de cierto, como decía recién Federico, la situación social y las exigencias que tenemos todos nos obligan a correr demasiado. No sabemos si el cuerpo está preparado para correr tanto. Ni hacia dónde tampoco. No, no importa, se corre por correr en alguna instancia. Con un forex gam. Sí, no para nunca. Bueno, pero él estaba bien adaptado. Se ve que estaba resistente. Hasta que un día se paró. Un día paró. Y todos los demás quedaron atrás de él. Está bien. ¿Cómo? Y el trastorno... ¿Vos querés llegar a él? No, no, perdón. Sí, me ponen ansiosas. Bueno, los vínculos en general son los que más accesos nos ponen. Uy, nos metieron todos. Los vínculos. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que la convivencia en estos tiempos es muy difícil? Yo creo que siempre han sido difíciles las convivencias. Que dos personas se pongan de acuerdo es muy difícil. Ahora, lo que creo que hay es menos tolerancia. Siempre han sido difíciles y hay menos tolerancia. A lo mejor las separaciones son más comunes porque en definitiva tener que cambiar algunas cuestiones o adaptarse a lo que el otro necesita es un poquito más difícil. Yo creo que siempre han sido difíciles, pero hoy hay menos tolerancia. A lo mejor sería como una explicación. Somos menos pacientes con el otro. Sí, también respondo a un fenómeno cultural que está bien inserto en la posmodernidad, en que habiéndose perdido las instancias de sacrificio y de metas que son a largo plazo, la pareja se diluye como se diluye cualquier otra cosa. Yo tenía lo anterior, esta pregunta para cerrar, porque yo sufrí ataque de pánico en la zona de la universidad. Y a partir de que yo lo comenté, muchos amigos se acercaron para decirme, che, vos sabés que yo tengo un pariente. En realidad yo siempre calculo que el pariente era él. Sí, 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 ya tengo un amigo. Pero bueno, vamos a suponer que tiene un pariente. ¿Qué le pasa tal y tal cosa? ¿Se curan? ¿Se superan? ¿O uno debe acostumbrarse a convivir con cierto grado de trastorno de ansiedad? Yo creo que, bueno, hablar de cura en psiquiatría siempre es complejo, ¿no? Porque es un área, esta, la subjetiva, que no se pueden tener tantas precisiones. Pero muchísimos casos, vamos a decirlo de esta manera, no se vuelven a tener nunca más. En otros casos, en cambio, sí quizás se prolongan en el tiempo, o en otros casos dejan de estar presentes y quizás dentro de cinco años, por algún fenómeno que dispara una situación de ansiedad mayor, ahí se vuelven a tener. Pero sí, se puede mejorar y muchísimo la sintomatología. Doctor. Yo coincido que en algún punto todos los casos son diferentes. Lamentablemente siempre esta respuesta es muy común en nosotros. Pero si se puede integrar la crisis de pánico a la vida misma, digamos, como poder entender lo que pasó por algo y como que daba cierta respuesta a esta crisis de pánico, algún problema puntual, y se puede integrar y seguir viviendo a pesar de la crisis de pánico, en definitiva, si vuelven o no vuelven, la persona si está preparada o no, o ha aceptado esa crisis de pánico, pasa a ser un segundo problema, digamos. Es, ¿acepto o no acepto que esto me pasó realmente? ¿Me entiende? Perfectamente. Entonces, si usted lo acepta, en definitiva lo que uno hace es integrarlo a la propia vida, digamos. Y una vez que se integra cualquier problema, es más manejable. A ver, para empezar a hablar de solucionar el problema o de una cura, o la palabra que le quieras poner, primero acepto que tengo esto. Claro. Porque si no es imposible empezar a trabajar con ese problema. Siempre, siempre, siempre. Muchos de los fenómenos que comentan los pacientes con trastorno de ansiedad, es como que me viene porque sin que yo lo espere, digamos. Es como que parece ser que es algo separado a ellos la crisis de pánico. Esto es lo que nosotros queremos decir. Mientras se puede integrar y aceptar que se tiene crisis de pánico, es un primer gran paso. Y otra de las cosas que dicen, porque me tocó vivirlo, es como un autoconvencimiento que mi voluntad y yo con mi voluntad lo voy a poder superar. Y pasa el tiempo y no lo supero. Bueno, ese es otro de los problemas. Nosotros lo vemos muy frecuente. Como se supone que la mente es algo que de alguna manera funciona diferente que el resto del cuerpo, todo lo que pase por la psiquis, como podrían ser las crisis de pánico, es algo que tengo que superar yo. Si no soy débil. Esta es una idea que nosotros intentamos combatir porque este padecimiento, como tantísimos otros, muchas veces necesitan de ayuda. Y la ayuda es relativamente sencilla. Hay que exponerse a grandes cosas. La gente no tiene problema en hacerse endoscopías, colonoscopías, o los estudios que quieran, pero no se quiere arrimar a un psicólogo, un psiquiatra, o un médico, o lo que fuere que le pueda dar una mano. Bueno, estas cosas bien tratadas, es decir, conducidas y acompañadas por un profesional, tienen una evolución en general buena. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, la evolución es buena. A ver, yo te decía antes del tema de la somatización. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Si empezamos con algunos problemas que se hacen visibles en el cuerpo, para pensar, bueno, necesito ayuda, llamo a un psicólogo, llamo a un psiquiatra, no sé. ¿Qué? Tenemos un criterio común, también, un tanto sencillo, que es mientras esto no genere dificultades en la vida cotidiana, o en el trabajo, o con las relaciones y demás, no lo consideramos como un problema serio. Pero, en general, el criterio número uno es la persona, es la persona quien decide si esto es algo grave o no. Porque si no, podemos pasar al otro caso, que son las hipocondrias. ¿Y de personas que están en condiciones de darse cuenta que tan grave es? Yo creo que todas las personas son especialistas de sí mismas. Ese es un primer criterio que yo tengo en cuenta. Hay que admitir primero que... Hay que admitir, digamos. Ahora, la... Tres minutos nos quedan, doctor. Porque yo tengo miles de preguntas. Porque toda esta... Está el camarógrafo atrás. Sí, sí. No sé si me hace relación a los goles que hizo Vélez a Newell. No, no, eso no. Eso sí genera traumatizaciones. Porque está lleno de gente que vive diciendo, yo no necesito ir a un psicólogo, ni a un psiquiatra, por favor, ni me hablen. Y todo el resto que lo rodea dice, sí, es lo que necesita, y el psicólogo, el psiquiatra. Con respecto, sí, a la somatización es llamativo, ¿no? Nosotros en esto volvemos a hacer la misma intervención. Cualquier síntoma en el cuerpo siempre tiene algo que ver la cabeza. O sea, ninguna... Ya sea una gastritis, colon irritable, la fibromialgia, que hoy está básicamente de moda, crisis asmáticas, enfermedades reumatológicas, todas tienen un componente que es psicológico. Es decir, que si uno pudiese apuntar a eso, quizás también se disminuyan los otros síntomas. ¿La caída del pelo? Uy, no me lo diga. Responde a muchos. Sí, también. Entre otros factores, por supuesto. Yo tengo una pregunta práctica. A ver. Porque íbamos a entrar en el TOC. Que nos quedan dos minutos. Sí, ahí está el TOC. En dos minutos todos los que estudiaron, por favor. Diga, diga. Nadal, ¿tiene un TOC con todas esas cosas que hace? ¿Lo dieron Rafael Nadal? Sí, sí, sí. Es muy llamativo y lo interesante es que siempre hace lo mismo. Sí, y qué bien que lo hace. Y qué bien que lo hace. Nuevamente, si nosotros partimos del criterio de que esto es un problema cuando genera dificultad en el plano, si ustedes quieren, social o laboral, podemos hablar que tiene un TOC. Pero Nadal da la sensación de que tiene obsesiones, si ustedes quieren, pero que tiene muchísimo más que ver con la concentración que con otra cosa. Son automatismos que él tiene para concentrarse, digamos. Y yo creo que no tiene mucha conciencia de estar haciendo lo que hace. Es algo bastante más. Tiene que ver con cuestiones automáticas, digamos. Pero si ustedes quieren la misma persona u otra persona con esos mismos síntomas y no es Nadal, ya podemos estar hablando. Sí, no, se va por la calle diciendo... Vamos al otro. Los que andan todo el día sí con el celu. Hasta que van avanzando, tú que esquivaron la columna así. ¿Qué es eso? Eso es una nueva adicción. La adicción a los medios. Bueno, pero es que realmente se puede interpretar como adicción siempre y cuando la persona no pueda dejar de hacerlo. Una cosa es que tenga tiempo libre, está sentada y tira mensajitos. ¿Qué es poder dejar de hacerlo? A ver. Poder dejar de hacerlo es... Yo te separo el teléfono y vos lo vas a estar mirando ahí. Y cada vez lo mirás más. Y se pone la lucecita roja y te empezás a poner ansioso hasta que lo manoteás. Eso no es poder manejarlo. Es una situación muy similar a la del cigarrillo. Para quienes han fumado, saben muy bien... Yo. Bueno, que en algún momento se enciende la lamparita y tengo ganas de fumar, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo. En algún otro momento ya eso empieza como a demandar más y el cuerpo se empieza a poner ansioso y no puede dejar de pensar en otra cosa que no sea fumar el cigarrillo. Acá pasa algo similar. Internet, Facebook, qué sé yo. Sí, 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 sí. Última. Dos minutos, uno. ¿Cuánto queda? Pero no importa. No quería dejar de preguntarlo. La influencia del budismo en las psicoterapias occidentales. Porque eso es uno de los puntos... Veo que hay en el programa... Sí, mucho. Para mí lo que nos diferencia en este congreso, en definitiva, es esta influencia que nosotros traemos de filosofías orientales, digamos. Nuestra intención número uno es la integración de occidente con oriente. La psicoterapia clásica de occidente, que es la que practico yo, y la psicoterapia, digamos, que tiene que ver con oriente. Suponemos que siempre nos decían que Buda fue el primer psicoterapeuta. Él, en definitiva, no solo que dio herramientas para cesar el sufrimiento, sino que también nos dio una teoría acerca de lo que es la mente, que en definitiva en occidente se nos hace un tanto difícil aceptar. La mayoría de los disertantes, en algún punto, tocan el tema de esta relación entre oriente y occidente. En ese sentido es la diferencia en este congreso. Bueno, estamos sin tiempo ya. Ah, estamos sin tiempo ya. Les agradecemos muchísimo. Lo esperamos en la próxima sesión. Ahora pasamos la factura. El que se quiera anotar, ¿dónde? Puede hacerlo. Bueno, pueden llamar al 440-63-29, que es el teléfono donde las van a atender para informar y para inscribirse. O pueden acercarse el mismo día al congreso, que es en el Hotel Ariston, 27 y 28 de septiembre de este mes. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. 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 Chau.